San Francisco Con gran cariño y con emoción Toda la gente va a visitarlo Para ofrendarlo con gran pasión Van a pedirle algún milagro Y a ofrecerle el corazón Saben que el santo es muy milagroso Y va a colmarlos de bendición San Francisco, San Francisco A ti te vengo a cantar A pedirte por mi pueblo Pa' que no nos vaya mal Pidele a Dios que nos cuide Tú que estás cerca de él Y en un año si tú quieres Nos volveremos a ver Y en un año si Dios quiere Nos volveremos a ver A los curulos el 4 de octubre Es una fecha tradicional Veneramos a San Francisco Porque es un santo muy especial Es el hermano que abrió con el lobo Y cambió la salsa por un rosal San Francisco, San Francisco Aquí te vengo a cantar Aquí te vengo a cantar A pedirte por mi pueblo Pa' que no nos vaya mal Pidele a Dios que nos cuide Pidele a Dios que nos cuide Tú que estás cerca de él Y en un año si Dios quiere Y en un año si Dios quiere Nos volveremos a ver San Francisco, San Francisco Aquí te vengo a cantar A pedirte por mi pueblo A pedirte por mi pueblo Pa' que no nos vaya mal Pidele a Dios que nos cuide Tú que estás cerca de él Y en un año si Dios quiere Nos volveremos a ver Y en un año si Dios quiere Nos volveremos a ver Y en un año si Dios quiere